Vamos, en este momento, a llevar de manera simbólica la partida del pastel de las mamis. ¿Les parece el gran permiso que yo lo haga? Claro, claro. ¿O aquí la mamá de Samantha? Sí. ¿Sí? ¿En nombre de ellas? Venga, a usted se lo voy a acercar, así que a la cuenta de tres, y dice... ¡Una, dos, tres! ¡Elojos! ¡Muchas felicidades! Agradeciendo, por supuesto, la idea en cuanto a contenido, y en cuanto, por supuesto, a todo lo que hoy se vio en un programa especial. Aquí estamos, Veracruz, festejando a las mamis. Es, por supuesto, cortesía de nuestro productor, Carlos Lucas. Carlos, gracias por este regalo. Un aplauso fuerte para nuestro productor. Así es, Carlos Lucas. Y pues una vez más agradecerles a todas las mamis bellas que pudieron venir, que compartieron todas estas anécdotas con nosotros. Gracias, gracias, gracias también a todas las mamás. Y gracias a ustedes, a toda su familia que ven aquí, estamos Veracruz, a todas las mamás. Hoy, hoy se les recuerda, pero recuerden cada día siempre decirle, díganle a sus mamás que las quieren, que las aman. Háganle caso a lo que les dicen, porque las mamás siempre dan los mejores consejos. Muchísimas gracias, esto es aquí, estamos Veracruz, Jaime Gutiérrez. Así es, a la hermana de Samanta, por supuesto, la mami de Samanta, la mami, por supuesto, de Carlos. Mi señora madre, gracias por venir y estar aquí conmigo, como siempre, atrás de mí, en todo momento, madre, a lo largo de mi vida. Y Berenice, Guzmán, la mamá de Berenice, Berenice Girón, Carlos López, Jaime Gutiérrez y todo el staff, respaldado en contenido y en órdenes por parte de Carlos Lucas. Le decimos gracias, feliz día de las madres y mañana, Berenice, seguimos aquí. Seguimos aquí y recuerden que esto es, quiero que todos lo digamos fuerte. Esto es, aquí estamos Veracruz. Feliz día de la madre, hasta mañana, adiós. Feliz día de la madre.